Hola a todos de nuevo, otra semana, otra nueva video receta. En esta ocasión vamos a hacer una receta que la podemos utilizar ya sea de desayuno o incluso de cena. Que va a ser una ensalada fácil de huevo. Lo que vamos a necesitar son realmente muy poquitos ingredientes. Son dos huevos, una cuchara de mayonesa, sal, pimienta y una rebanada de pan para acompañar. Que es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a agregar la cucharada de mayonesa. Vamos a agregar un poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es triturar los huevos, la mayonesa, sal, pimienta con un tenedor. Mientras les platico, hay de repente dudas de como cocer un huevo. Realmente no tiene mucha ciencia, nada más debemos de medirlo en los tiempos. Lo que vamos a hacer es ponemos los huevos en agua hirviendo, que lo tape alrededor del agua una pulgada. Vamos a hervir a fuego alto. Una vez que ya hierva el agua, que ya les salgan las burbujitas, vamos a poner a fuego bajo y vamos a dejar calentando aún por aproximadamente 15 minutos. Una vez que ya hayan pasado los 15 minutos, procedemos a retirar del fuego, quitamos los huevos, los ponemos en un recipiente y si tenemos mucha frisa podemos agregarle hielos para que enfríen los huevos más rápido y los podamos pelar. Bueno, y finalmente nos va a quedar esta mezcla. Ahí se ve en la cámara. Y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a agarrar nuestra rebanada de pan, pan de caja, y vamos a agregarle esta mezcla. Si pueden, quieren, pueden rectificarla antes de ponerlo. Y sería todo. Nos queda un sandwich así. Es una receta súper fácil. Muchos van a decir que no está bueno, pero que haganlo, no les quita mucho tiempo. Y pues como les decía, es una comida rica, puede ser un desayuno o una cena. Y pues bueno, esto fue todo el día de hoy. Como ven, es una receta súper rápida, de hecho creo que casi no voy a editar este video. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Ya saben, sugerencias, opiniones, los pueden dejar aquí en los comentarios. Pueden seguirme en Instagram como Miguel Tamez o en Twitter también. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.